Hoy más que nunca refiramos nuestro compromiso para la justicia social y los derechos humanos. Recordemos que la verdadera inclusión no conoce fronteras ni limitaciones. Estamos aquí para apoyarnos, puntualmente, para aprender unos de otros y avanzar hacia un año en la brillante y equitativo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y por contribuir a esta conversación. Yo no lo tomo como un defecto, ni mucho menos como una enfermedad. Esta es para mí una prioridad el haber nacido homosexual, ¿no? Y pues bueno, venir a lo largo de esta lucha me ha permitido en esta vida darme cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de cómo la gente, hay gente que te vea con odio o con asco. Nosotros somos seres humanos. Lejos de ser lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales y de más diversidad que hay, somos hijes, somos vecines, somos familia, somos seres humanos.